Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Y pidan lo que quieran, que traigan botella, whisky, champaña y llámela prepago Preguntan de dónde saqué este dinero y digo que lo hice aparecer como un mago Y te contaré el truco, pero sé que tú nunca podrías hacerlo porque eres muy malo Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Pidan lo que quieran, que traigan botella, whisky, champaña y traigan la prepago Preguntan de dónde saqué este dinero y digo que lo hice aparecer como un mago Y te contaré el truco, pero sé que nunca podrías hacerlo porque eres muy malo Me piden que pare, pero yo no paro, cada vez más lindo, cada vez más caro Yo no lo vendo, mi flow lo regalo, no como tú porque tú eres un avaro Me fumo en la industria dentro de un habano, ya no estoy en gente flocorito sano Sé que nos copian y no nos estresamos, sé que nos tiran pero no escuchamos El argentino con el cubano, un flow latino, un estilo bacano Llevamos anillo y lealtad de la mano, no sé matemática pero sumamos Lo fumo puro, no quiero un spliff, rey de la defensa, battler en los hits Todo el que me odia me tiene en repeat, me escucha su jefa, la hace feliz Guardo los poderes en el bolso Shibenshi, Duco, Yobi, Ori, Beri, Benji Con la banda joblar a Genshi, el día de pago lo gasto en un belly Los latinos estamos trendy, como te y tú malo Celtic Siempre humilde como Kendrick, que hacemos peli y no somos Netflix Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Y pidan lo que quieran, que traigan botella, whisky, champaña y llámenla prepago Preguntan de dónde saqué este dinero y digo que lo hice aparecer como un mago Y te contaría el truco, pero sé que tú nunca podrías hacerlo porque eres muy malo Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Pidan lo que quieran, que traigan botella, whisky, champaña y tráiganla prepago Preguntan de dónde saqué este dinero y digo que lo hice aparecer como un mago Te contaría el truco, pero sé que nunca podrías hacerlo porque eres muy malo Así pasé mil años, no podrías hacerlo, es que tú eres muy malo Y yo nací con esto y los que no creyeron ahora están molestos Y que me crecí porque nunca contesto y es día de pago y todos los míos están contentos Relojes caros, son los regalos nuestros, también son carros, casas y apartamentos Haciendo dinero sin pagar impuestos, llama al banco de una vez Dile que la compra es grande y que le suban al límite Enemigos del escaseo y de pequeños me lo advirtieron, nunca envidies Y a matar joyero y que traiga la prenda forre envidies Solo multiplicar no se divide, mencionaron mi nombre y yo ni miré Guardo los poderes en el bolso G-Benchy, Duki, Obi, Oliver y Benchy Toda la banda, holor a Genchi, día de pago lo gasto en un Benlín Los latinos estamos trending, como Take Tune en los Celtic Siempre humilde como Kendry, haciendo peli no somos Netflix Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago Pidan lo que quieran, que traigan botella, wiki champagne y traigan la prepago Preguntan de dónde saqué este dinero, digo que lo hice aparecer como un mago Te contaría el truco, pero sé que nunca podrías hacerlo porque eres muy malo